1.300 metros, partida, la alargada es mala para el caballo Almuqtar que dejó al Jockey en el aparato, salió sin jinete Almuqtar, va Black Swan a la delantera perseguido por el caballo Norpi, ataca Ramazzotti para el tercero y para el cuarto lugar, trata de avanzar por la parte central de la cancha el ejemplar Chablis, está dominando la situación Black Swan en el segundo Norpi, Ramazzotti tercero viene ahora para el cuarto puesto por la parte interior Combustión, en el quinto corre ahora Chablis con Zarao que trata de descontar ventaja, igualmente el caballo Cambalache también mejora mucho desde el fondo, el caballo Recusante e igualmente trata de acercarse por la parte central Rollingman, Dominando la situación Black Swan cuando entra ya en la recta final, el caballo Norpi continúa en el segundo puesto, Ramazzotti para el tercer lugar, para el cuarto el caballo Rollman pero el ejemplar Black Swan sigue dominando aunque el caballo Ramazzotti ataca y por dentro también cae fuerte en la final, el caballo Recusante, Recusante por dentro y por fuera Ramazzotti, pasando Recusante por dentro, ganó Recusante, segundo Ramazzotti, luego Rollingman, Platiniet, el caballo Zarao entró en el último lugar, el caballo Zarao.